El momento del parto es un momento muy importante. Es un momento en el que tienes que dejarte llevar. Tienes que fluir con la vida, tienes que fluir con el universo. Tu bebé va a nacer y tú vas a parir. Es muy importante para tu parto la entrega, la apertura, el dejarte llevar. Yo normalmente en los partos lo que hago es esperar, acompañar, dar paz y tranquilidad. A la vez que vigilo que todo el proceso del parto sea a tu ritmo, sea como tu cuerpo y tu bebé necesitan. En un parto en casa se tiene seguridad, respeto, confianza. Todo este estado emocional que se crea alrededor de la mujer que está pariendo hace que las complicaciones disminuyan. En el caso de que tu parto se complicara por algún motivo, yo lo iré hablando contigo. Veremos el grado de complicación, veremos las posibles soluciones, alternativas que tiene esta complicación. Y si decidiéramos que hay que ir al hospital, yo te acompaño al hospital y allí se terminaría tu parto. Te puedo ofrecer también la posibilidad de acompañarte en tu casa, la dilatación solamente, para luego ir al hospital cuando lo consideres oportuno. Gracias. Gracias.